He crecido escuchando historias sobre ti, isla de mitos y leyendas, tus iglesias marcan el recorrido que el caminante ha de seguir, son tus ferias, la magia de tus palafitos, tus cocineras con su curanto, o las costumbres de tu pueblo, las que te hacen ser única, desde hace décadas soy escritor, escritor sobre ti, Chiloé. 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 Chiloé es la tierra de la magia y de la búsqueda interminable, del caminante que descubre un sinfín de caminos por recorrer. Mañana una nueva historia será escrita sobre ti, Chiloé. ¿Qué historia escribirás tú?